Porque les regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a energía segura con ISO Solar. Oye, seguimos con más de Puerto Rico, gana. Mira, vuelve, queremos informarte a juntarse con todos por Puerto Rico para traernos valiosa información. Entérate del éxito obtenido por la ruta CDBGDR en los eventos del pasado año y cómo en esta segunda fase los programas vigentes van a seguir beneficiándote a ti y a tu comunidad. Queremos informarte en alianza con todos por Puerto Rico el domingo 29 a las 10 y 30 de la noche por Telemundo y Facebook Live. Yo voy a una pausa, vengo rápido. Esto es Puerto Rico, gana. Quédate ahí que estamos en vivo. Sigue votando en telemundopr.com. ¡Ya regresamos! ¡Dinero! ¡Dinero!